Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre. Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, dándole gracias a Dios por un día más. Hoy les traigo una completa, comida cubana completa. Vamos a hacer arroz, frijoles negros, unos ricos viste de res, y también voy a hacer la yuca con su mojo tradicional. Así que no los canso más y comenzamos con esta rica receta del día de hoy, comida cubana completa. Un completo, pero muy sabroso. Seguimos. Bueno, al principio del video y abajo en la cajita de descripción siempre van a estar los ingredientes. Vamos a ponerle ya la mitad de los ingredientes a nuestros frijoles, y la otra mitad la vamos a reservar para hacer un sofrito y ponérsela después junto con un poquitico de azúcar. Esto ya lo lleva, pero a veces yo se lo pongo, a veces no se lo pongo, pero le voy a poner un poquito. Y también se le puede poner un chorrito de vinagre, pero ya esto es también opcional. Si lo desean poner a la persona que le guste ya en el plato o casi en la terminación, se le pone un chorrito o también de vino seco, se le puede poner un poquito. Vamos a poner acá las hojitas de laurel, acá, y vamos a poner la mitad así de los ingredientes. Ok. Y el otro lo vamos a reservar. Vamos a darle aproximadamente unos 30 minutos, y ya regresamos cuando estén blando para hacer el siguiente paso. Miren, disculpen por la olla que ustedes saben, puse los frijoles. Vamos a poner los bistecs, yo cogí este bistec de la paleta, de la paleta, está grandísimo, esto es de rey. Le vamos a poner el comino, le puse ajo, cantidad necesaria, y pueden ponerle el jugo de una naranja, según para la cantidad también de bistecs y pimienta. De todas formas, en la cajita de extricción siempre va a estar lo que le puse a los bistecs, pero para acortar un poquito el tiempo. Como aquí en Alemania no hay naranja agria, yo cogí un poquito de jugo de toronja, la mitad de una naranja, y el jugo de uno o dos limones. Ok, ustedes pongan cantidad necesaria, y si tienen la naranja agria, pues le echan el jugo de una naranja. Vamos a coger, y también vamos a ponerle la cebolla, y lo vamos a tapar. Ya tiene su sal también. Lo vamos a tapar con un nail of film, y lo vamos a dejar reposando mínimo una hora y media a dos. Esto ya lo quitamos de acá. Y, por otra parte, acá tengo la olla, en la cual voy a poner la yuca. Vamos a poner la yuca. Y, una cosa que hago yo, que quiero que ustedes sepan, un tip, para si desean hacerlo, es que le pongo, en el agua, un poquito de manteca de cerdo. Y esto es al gusto del consumidor, para si desean hacerlo. La sal, no se la pongo ahora. La sal se la pongo, cuando esté blanda, que yo le saque el aire, a mi olla, pues entonces le pongo la sal y la dejo el bill, por unos cuatro minuticos más. No me olvidaba, se le va a dar, yo le voy a dar unos 30 a 35 minutos, en olla de presión. ¿Ok? Es para que ustedes sepan. Y siempre que tape la yuca. Bueno, mi gente, miren, aquí, yo tengo arroz. Como todos ustedes saben, porque a veces hay personas también, que no son fáciles, que a veces dicen, pero ese arroz no lo hay en Cuba. Yo sé que no lo hay en Cuba, pero como estoy aquí en Alemania, pues cocino el arroz, que tengo a mano. Normalmente yo uso el basmati, pero voy a coger el jazmín, ¿no? Se llama este, ¿no? Jasmine. ¿Ok? Y entonces, por una taza, yo lo mido al ojo, la verdad. Por una taza de jazmín, le vamos a poner una y media, o una y cuarto aproximadamente. Donde voy a hacer el fuego, y tengo el caldero, la sartén donde lo voy a hacer. Esto está lavado, muy importante, que escurra un poco, y vamos a ponerlo ya en la sartén. Aquí le vamos a estar poniendo, aproximadamente, una cucharada rasa, de manteca de cerdo, como se hace en mi país, o pueden coger, no se preocupe, pueden coger aceite, pero yo quiero hoy, que mi comida salga a Cuba. Ya los frijoles están blandos también, que ahora se los voy a enseñar, para hacer el sofrito. Vamos a esperar, a que se caliente un poco. Esto lo que va a hacer, es que va como a cristalizar el arroz, y va a hacer, que se cocine de granado. Cuando esté como humeando así, vamos a poner, nuestro arroz. Esto se le va a dar, unos minutos, hasta que veamos, el arroz, como un poco como cristalizado. Unos dos minuticos, aproximadamente, con el fuego alto. Y ya regresamos, para hacer el siguiente paso. Vamos a ponerle, el agua. Vamos a revolver, para ponerle también, la sal. Ustedes le ponen, cantidad necesaria, y como ya tiene su mantequita, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar destapado, por unos 15 minutos, con el fuego bien bajo. Bien bajito. Y ya regresamos, después de 15 minutos, se le pone la tapa, y se le deja, unos 12 minutos más. Bueno, miren, así, ha quedado, mis frijoles, yo lo machaque un poquito, miren que cosa más rica, y ahora le vamos a hacer, el sazón, es para que ustedes lo sepan, que en el cual, está aquí, disculpe que me meneé mucho, porque lo tengo con la mano, entonces, voy a encender el fuego, y, se lo voy a bajar, para que sea, medio bajito, porque yo quiero, que se sofría bien, que se poche, todo este sofrito, bien rico, ok, bien sabroso, así que, le vamos a poner, la sal, que lleva, ahora mismo, por arriba, ahí lo están viendo ustedes, ahí lo están viendo bien, allí tengo el arroz, y, la sal, le voy a poner también, media cucharada, esto es ya, la sal que lleva, los frijoles, y, por otra parte, también le voy a poner, un poquito de pimienta, y, le vamos a poner, la azúcar, yo se la voy a poner, acá en, así, en piedritas, estas las venden, para si les interesa, los vietnamitas, vamos a esperar, a que se sofría bien, y ya regresamos, para ponérselo junto, con un chorrito, de vino seco, yo le voy a poner, vino seco, si usted le apetece, ponerle, un poquito de vinagre, es opcional, ya eso es, al gusto de usted, a la vez, que esté así, voy a ponerle, un chorrito, de vino seco, me gusta ponérselo acá, para que evapore un poquito, ya lo que es el alcohol, solo así, un chorrito, y ustedes van a ver, que cosa más rica, y le voy a poner ya, lo que es, el comino, le vamos a dar, dos minutos, aproximadamente, dos minuticos, y vamos a ponérselo, a nuestros frijoles, y miren, ahí ve, lo vamos a revolver, y le vamos a dar, unos cuatro minutos, a cinco, fuego medio, ahora lo que vamos a hacer, después que haya pasado, quince minutos, con el fuego bien bajito, vamos a hacer, vamos a poner la gapa, y le vamos a dar, unos doce minutos, aproximadamente, doce, catorce minutos, por ahí, al arroz, lo apagamos, y ya regresamos, para ver su terminación, y bueno, aquí, ya para hacer nuestro mojo tradicional, ya yo puse aquí, un diente de ajo grandecito, como son dos yukitas, nada más, para no estar botando, verdad, le puse, un poquitico de agua, mínima cosa, le vamos a poner, su sal, y, le vamos a poner, el jugo, de, un limón, o, de naranja agria, pero recuérdense, que yo aquí no tengo, entonces, le voy a poner, el juguito, de, del jugo del limón, si es mucho, y le quieren poner, un poquito menos, ya os gusta el consumidor, y el agua, siempre se le pone, para rebajar, la acidez, vamos a poner, nuestro, sartén, con un poco, de, aceite, más o menos, unos 50, mililitros, o gramitos, de aceite, aproximadamente, porque es poquita, y, también, aquí, yo, opcional, me gusta ponerle, un poquito, de, pimienta, ok, y el mojo tradicional, no lleva cebolla, no lleva, ya si usted lo quiere poner, ya ese es, a gusto el consumidor, pero no lleva, encendemos el fuego, y esperamos, a que coja una temperatura, de unos, eh, 150, 160 grados, más o menos, o que usted lo vea, que esté bien calientico, bien caliente, y no se asusten, eh, más o menos, unos 170 grados, ya es la hora, de ponerle, nuestro mojo, tapamos, lo revolvemos así, tapamos, y apagamos, el fuego, ya lo dejamos ahí, a que repose, para ponerse la nuestra yuca, ahora mismo, por arriba, aquí, ya vamos viendo, como está quedando ese arroz, que ustedes ven ahí, miren, que rico está, miren, miren ese arroz, normalmente, a mí no me gusta revolverlo, hasta que ya, eh, lo voy a servir, ok, miren, así que, ya apago el fuego, de nuestro arroz, y vamos a empezar, a hacer los visteces, bueno, lo otro, lo próximo, que vamos a hacer, es los visteces, vamos a poner la sartén, y vamos a encender, el fuego, y le vamos a poner, manteca de cerdo, o si ustedes, prefieren aceite, le vamos a poner, así, manteca de cerdo, vamos a esperar, a que se derrita, y ya regresamos, para poner nuestro vistece, vamos a ir poniendo, nuestro vistece, sin la cebolla, ahora no le voy a poner, la cebolla, ok, vamos a dejarlo, por unos, 4 minutos, o 5, por cada lado, pero al final, vamos a hacer, que se dore, a mi me gusta, que quede un poquito doradito, pero no tan reseco, bueno, miren, a la vez que esté así, yo no lo viro, yo lo dejo ahí, a que pasen esos minutos, y ahora este, lo viro nuevamente, y aquí, y en esta parte, es donde yo pongo, nuestro adobo, con nuestra cebolla, y espero también, a que se reduzca, y se doren por la otra parte, con el fuego, bien alto, ok, ok, y, ya, vamos a ponerle, ya el adobo, a nuestra yuca, su mojo, para, hacer el completo, de nuestra comida cubana, que esa yuca, ha quedado, que vamos, se lo vamos a poner así, por arriba, e inclusive, se le puede poner, hasta un poquito, de mantequita de cerdo, como se hace en Cuba, vamos, a armar nuestro plato, para probarlo, delante de ustedes, para ver su terminación, y bueno, mi gente, aquí ya la completa, de nuestra comida cubana, a esto, lo tengo que probar, ahora delante de ustedes, también le pueden poner, aguacate, su so dicho, salió ahora, para ver si hay aguacate, bueno, también lo pueden acompañar, con aguacate, y lo que deseen, vamos a probar, esta delicia, y bueno, vamos a probar, esta, delicia, no me digan a mí, mi gente, que esto no está rico, miren ahí, la pintaza, que tiene esto, fenomenal, vamos a probar acá, un poquito de arroz, con frijoles, aunque les voy a decir algo, el su so dicho ya lo probó, es como, transportarme a Cuba, vamos a probar, un pedacito de diste, el video está un poquito largo, pero merita la pena, mmm, mmm, estoy logada por dejarlo, de verdad que sí, para, empezar a comer, miren esto, que cosa más rica, mmm, ese toquecito, de ese mojo cubano, tradicional, ah, que rico, y ese bistec, con esa salsita, como media acidita, guau, está espectacular, mi gente, bueno, hasta aquí ya, nuestra receta del día de hoy, espero que la pongan en práctica, que me disculpe, porque es un poquito largo, y, como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos, en la siguiente receta, chao, mi gente, si, 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 Gracias.